¡Muy buenas chavales! Hoy os traigo las 3 mejores filigranas que hay en FIFA 23 y las más usadas por los pro player Pero he de decir que no hace falta ser jugador profesional, no hace falta tener unas manos increíbles porque son muy sencillas de hacer Aparte de cómo hacer la mecánica, también os traigo unos pequeños ejemplos en partido de cómo las utilizo Y vais a ver que como consigáis coger la mecánica vais a potenciar muchísimo vuestros partidos y vais a marcar muchos más goles Primera filigrana y es la más importante, la utilizo en todas y cada una de las jugadas, es la bicicleta chavales Este regate de aquí, solo se necesitan 2 de filigranas, 2 estrellitas de filigranas y es muy sencilla de hacer La podemos utilizar tanto para cambiar de dirección como para seguir hasta adelante porque nos da un speedboot muy muy loco chavales En plan sale un pelín más rápido el jugador después de este regate ¿Cómo se hace la mecánica? Pues es muy sencilla, simplemente vamos por ejemplo hacia arriba con el joystick izquierdo Pues tenemos que hacer un cuarto de círculo hacia uno de los dos lados, ¿vale? Va para arriba y hacia uno de los dos lados Imaginamos un reloj para el que no lo entienda, vamos hacia las 12, hacia arriba Pues tenemos que hacer un cuarto de círculo hasta las 3 y con esto nos va a hacer la bicicleta Vamos a ver como se hace, estamos yendo hacia arriba, joystick hacia arriba y hacia la derecha Y nos hace la filigrana, también lo vamos a hacer, por ejemplo, yendo para la derecha Hacia la derecha y hacia arriba y nos sigue haciendo la filigrana Vamos a hacer unos pequeños tips para que os salga mejor Lo primero de todo, una vez que ya tenéis cogida la mecánica, lo más importante es el cambio de dirección Vamos por ejemplo, hacia arriba, hacemos con el joystick y a la izquierda Y vais a ver ese pequeño speedboot que nos da Pero lo más importante es seguir hacia adelante con esta mecánica Y simplemente cuando queramos que el jugador haga el speedboot y salga rápido Tenemos que pulsar el R2, ¿vale? Vamos hacia arriba, pam, pam, y queremos salir, pam Y veis ese pequeño cambio de dirección que nos hace, es muy loco Fijaros, pam, pam Y por ejemplo, para los lados también sirve para cambiar de dirección, pam Es que es muy sencillo, vamos a ver los ejemplos en partido de cómo la utilizo Vamos a empezar con los ejemplitos y sobre todo tenéis que fijaros en dos cosas Como en esta acción la utilizamos para colocarnos en una mejor posición Ya sea para tirar o para correr con un cambio de dirección O como en esta, un pequeño speedboot con ese R2 hacia adelante Que nos va a dar más distancia a nuestro jugador Es la forma más rápida de salir para empezar una carrera, chavales De verdad, recomiendo recibir el balón y hacia adelante, bicicleta y R2 Para salir un pelín más rápido En este caso, por ejemplo, lo utilizamos para colocarnos el balón Y al final, pues conseguimos tirar en mejor opción En este caso, otra vez, pequeño speedboot para colocarnos el balón Y nos da un golito simplemente por esa acción al principio Fijaros que en todas las jugadas, cuando recibo el balón un poco solo con alguien Lo intento, aquí Messi la recibo, pim, pam, hacia adelante R2 Y otra vez espacio para meter gol Aquí Alguiran, fijaros, esta jugada es un pelín más larga La utilizamos al principio Ahora la terminamos ahí con Messi La ponemos a Debrin, Debrin otra vez hacia Alguiran Otra vez para adelante para hacer el speedboot Otra vez hacia adelante Y tenemos otra ocasión muy clara Ya os digo Que la utilizo en todas y cada una de las jugadas Por ejemplo, está muy buena Recorto hacia adentro Speedboot Y al final, estamos solo por hacer una filigrana Y vamos a ver estas dos últimas acciones Para que veáis como arranco Y no me pilla nadie después de hacer esta filigrana Y por último, chavales, fijaros Y con Mbappé, arrancada criminal y golito Segunda filigrana Y no podía ser otra que el mítico tacón-tacón Que han metido este año Y literal que atravesamos a todos los jugadores Lo utilizamos para tres cosas en especial Para regacer al portero Muy fácil de hacerlo Para atravesar a los jugadores cuando estén encerrados Y para orientarnos al balón Para tirar Es una filigrana muy fácil de pillar Es el mítico para adelante, para atrás Pero pulsando un botón Se necesitan cuatro estrellas de filigrana Y es una mecánica muy sencilla de hacer Primero de todo, apretamos el L1 O el LB para los de kickbox Y vamos, por ejemplo, joystick izquierdo Hacia la derecha Y con el joystick derecho Para adelante, para atrás Y nos hace la filigrana siempre Vamos a verlo un poco En el campo de entrenamiento Vamos hacia la derecha L1 para adelante, para atrás Y fijaros la filigrana que hace Por ejemplo, viene muy bien Para regatar al portero Y veis que el portero se tira Y nunca huele la pelota Vamos con los ejemplos Donde vamos a ver las tres formas Que he dicho de utilizarlo Aquí, para orientarnos al balón Con el tacón, tacón Y tirar con la ginoleta Y aquí vamos a ver Cómo atraviesa rival Él tiene buen giro a Vieira Lo hacemos El jugador se queda muy rayado Y lo atravesamos literalmente Vamos a ver otra acción Para atravesar rival Antes de la del portero Se la ponemos aquí atrás A Yaya Touré Y fijaros Tres jugadores delante Pacatá Y golito por hacer Un tacón, tacón Aquí vamos a ver Cómo el portero Se raya muchísimo Se la ponemos a Mbappé Sale con el portero Tacón, tacón Y metemos golito Absolutamente solo Chavales La verdad ya digo Que viene muy bien Aquí está encima Ya si le implementáis Con la bicicleta Del primer momento Pues ya es una auténtica locura Otra acción Donde vamos a meter gol Regateando al portero Y metemos el golito Y vamos con la última Skill de este vídeo Y no podía faltar La elástica Tanto la inversa Como la normal Es para mí El mejor regate Y con el que más goles Meto en el área Lo que pasa Que es un pelín más compleja Que las otras dos skills Que he enseñado Pero de verdad chavales Si aprendéis a hacer esto Vais a notar Una barbaridad de goles Yo de verdad chavales En torneos de competitivo Es con la que más goles meto Se necesitan Cinco estrellas de filigrana Para hacer esta skill Y la mecánica Es sencilla chavales Por ejemplo Vamos con el joystick izquierdo Hacia la derecha Pues tenemos que hacer Un semicírculo Es decir La mitad de un círculo Con el joystick derecho Desde abajo Hacia arriba O desde arriba Hacia abajo Imaginémonos un reloj Chavales Vamos por ejemplo Con nuestro joystick izquierdo Hacia las 12 Pues tenemos que hacer Un semicírculo Desde las 3 Hasta las 9 Es decir Desde aquí Vamos con este joystick izquierdo Y con el joystick derecho Vamos desde las 3 Hasta las 9 Y si no lo habéis cogido muy bien Aquí tenemos un ejemplo Tenemos que hacer un semicírculo Con el joystick derecho El R Hacia los lados Chavales Ya sea Si queremos hacer la inversa O la normal Que os la voy a explicar ahora mismo Primero de todo Distinguir entre los tipos de elástica Y cual queremos hacer Esta es la elástica normal Como veis Nuestro jugador termina mirando Hacia la parte de arriba Del monitor Y esta es la elástica inversa Que nuestro jugador termina mirando Hacia la parte de abajo Del monitor Esto es muy pero que muy importante Para saber hacerla bien Elástica normal chavales Tenemos que empezar Nuestro jugador está mirando Con el joystick izquierdo Hacia la derecha Como en este caso Hacia la portería Pues Queremos acabar arriba Tenemos que hacer un semicírculo Desde abajo Con el joystick derecho Hacia arriba Y fijaros Que nuestro jugador termina mirando En la dirección Donde nosotros Terminamos con el joystick Si queremos hacer La contraria La inversa Es al revés Desde arriba Hacia abajo Y nuestro jugador Hace esa elástica Y nada Ya sabiendo como hacer eso Es muy sencillo chavales Dependiendo de como la queramos hacer Para que lado Quieramos salir Pues es la que tenemos que utilizar Viene muy bien En jugada Donde tú por ejemplo Estás aquí en la banda Y te quieres orientar Para tirar Aquí pim pam Y aquí tiras Esa viene muy pero que muy bien O para abrir espacio Por ejemplo Queremos ir por banda Y nos queremos meter por dentro Pues nos vamos a ir por dentro Con la filigrana Pero el tip Más importante Es Si la hacemos Desde parado Ya sea con un amago De cuadrado X O con el L1 Nos va a ir muchísimo mejor Ya que nos va a dar Un pequeño speedboot más Esta mecánica Es un poco más complicada Así que si en este vídeo Llegamos a 150 likes Os traeré las mejores mecánicas Con esta incluida Y nada Vamos a ver un poco Los ejemplos De como utilizar la elástica Y vamos con los ejemplos Vais a poder fijaros Que casi siempre La hago desde parado Y viene muy bien Para orientarse al balón La paramos Orientamos al balón Con la elástica Para adentro Que es donde queremos tirar Y metemos el golito Vamos a ver otra skill Muy parecida Con Mbappé Vamos para adelante No podemos Paramos Elástica normal Y palito corto Ahora en esta jugada Vamos a ver una elástica Inversa Que es muy buena Creemos que el jugador Va a ir para la derecha Para abajo vamos Pues vamos para arriba Con nuestro jugador Y hacemos la elástica inversa Aquí vais a ver Que no la hago desde parado Con Mbappé Sino que la utilizamos Para abrir campo Y así que el jugador No nos pueda entrar Bueno chavales Hasta aquí las tres mejores filigranas Mis recomendaciones Que las practiquéis Una a una Y os vayáis acostumbrando a ellas Son lo mejor que hay en el FIFA Son bastante sencillos de hacer La mayoría Y si conseguís hacerlo Vais a meter muchísimos más goles Porque la gente se las traga Con patatas Chavales Así que nada Espero que ya os haya gustado mucho este vídeo Que ahí dejéis un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente Chao chavales Chao chavales Chao chavales Chao chavales Chao chavales Gracias.